Esta mañana ocurrió una explosión en una casa de la colonia panamericana, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, la cual causó un derrumbe que dejó al menos dos personas atrapadas. Los hechos ocurrieron en la calle Poniente 118 y Norte 7. A través de redes sociales se informa que bomberos y vecinos colaboran en las labores de rescate. Punto. Autoridades han informado que un hombre de 81 años de edad estaba con su esposa, la mujer logró ser rescatada con vida y el señor falleció.